Bueno, estamos con el Presidente de la Liga, Jorge Garabano, porque el jueves 18 de octubre en Junín hay un verdadero acontecimiento para toda la familia, para todo el ambiente del fútbol del norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes. Primero, te voy a decir que es día martes, martes 18, va a estar el Presidente Tobillino en la ciudad de Junín. Tuvimos una invitación a través del Ciclo Deportivo de Junín y a través de la Liga de Fútbol, que estaban interesados en hacer una charla de debate con el Presidente del Consejo. Bueno, hablé con el Presidente del Consejo, el Presidente del Consejo no tuvo ningún tipo de problemas, está siempre dispuesto a hablar con todos, a dejar clara cuál es la política deportiva del Consejo Federal. Así que se concretó que el día martes 18, a partir de las 20 horas, va a estar haciendo una charla de debate, creo que es en el Salón de la Cámara de Comercio en la ciudad de Junín. En los próximos días estaremos haciendo llegar a toda la región, a todos los señores periodistas, a todos los clubes, y bueno, si algún dirigente, exdirigente, se quiere acercar, va a hacer una charla abierta, que va a brindar el Presidente Tobillino en la ciudad de Junín. Invitados, reiteramos entonces, por el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín. Ellos fueron los que tuvieron la inquietud y es abierta a todo el mundo que quiera concurrir. Correcto. Ellos hicieron... O sea, la iniciativa fue del Círculo de Periodistas Deportivos de Junín. La intención de ellos fue ver de qué manera podía entregar al Presidente Tobillino y como es lógico, se comunicaron con el Presidente de la Liga, con Claudio Yopolo, para saber cuál era la manera. Claudio habló conmigo, yo, bueno, obviamente, Claudio respetó la posición de delegado de la región, me comunicó cuál era la inquietud que tenía y se la comuniqué al Presidente. Y bueno, no va a haber ningún problema, el Presidente accedió inmediatamente a la invitación. Así que, repito, el martes 18 a las 20 horas en la Cámara de Comercio de la ciudad de Junín va a estar el Presidente Tobillino para todas las personas de fútbol que quieran hacerle alguna consulta, que tengan alguna duda. Creo que va a ser una charla importante. El Presidente Tobillino estuvo recorriendo el miércoles, el jueves, en La Rioja, y después estuvo en Catamarca. También se formó una unión de ligas en Córdoba, siempre buscando lo que es unir a las ligas para que se recorra menos kilómetros. Es un momento difícil, sabemos que se debe jugar al fútbol lo más cercano posible. Así que, bueno, está buscando un tema de regionalización. También está un nuevo proyecto que el día jueves 13 en el Consejo Federal se va a hacer el lanzamiento oficial de lo que son los delegados regionales, que somos nosotros, y también se va a poner en funcionamiento, si queremos llamarle, el tema de la Copa Consejo Federal. La Copa Consejo Federal también tiene una serie de detalles importantes, bueno, que los vamos a dejar que lo revele el Presidente en la ciudad de Junín. Es una especie de Copa Argentina que se está jugando ahora, pero exclusiva del Consejo Federal. Y otra cosa que quería decir, así que el martes 18, 20 horas, en la Cámara de Comercio de Junín, debate a puro fútbol, sobre todo para el fútbol del interior, y además de ser Presidente del Consejo Federal Tobillino, no es poca cosa, es uno de los cuatro miembros de la actual Comisión Normalizadora de la AFA. Sí, hoy en la Comisión Normalizadora de AFA es una de las cuatro personas que ha designado FIFA y desempeña el puesto de tesorero en AFA. Es decir, que creo que es una cosa importante, tanto sea de parte del Consejo Federal como de la AFA para quienes le quieran formular cualquier clase de pregunta, no va a tener ningún tipo de problema en responder. Gracias. No, a ustedes, Guillermo.